Hola amigos del canal SembraMax, en este corto video vamos a hablar un poco sobre el estrés que pueden generar o experimentar las plantas de plátano y de anano. Parece algo increíble pero las plantas de plátano y de anano también se estresan, se nos pueden estresar por un fuerte invierno o por un fuerte verano o por cambios bruscos de temperatura. ¿Esto a qué nos conlleva? Cuando las plantas de plátano y de anano se nos estresan, cuando nosotros aplicamos el tema de la fertilización, las plantas no asimilan bien los nutrientes y no son capaces de absorber y transformar esos nutrientes. Entonces vamos a tener fuertes pérdidas. Mucha gente no sabía ese tipo de información pero eso es algo que sucede en los cultivos de plátano de que las plantas se nos estresan, sea por veranos o sea por inviernos o por cambios de temperatura brusca como les había dicho anteriormente, vuelvo y se lo reitero porque esas son las causas. Entonces hay que tener muy en cuenta. ¿Cómo vamos a manejar esto? Para nosotros desestresar las plantas, que es necesario desestresarlas primero porque las plantas no nos van a dar el mismo rendimiento de absorción de nutrientes y de asimilación y de descomposición para la planta alimentarse, debemos aplicar aminoácidos, debemos aplicar un poco de aminoácidos. Esto no nos reemplaza una fertilización porque mucha gente aplica aminoácidos pensando de que las va a desestresar pero que también no nos van a ayudar con el tema de fertilización. Entonces los aminoácidos no nos van a ayudar a fertilizar, ellas lo que nos van a ayudar es a desestresar las plantas. En el link en la descripción del video voy a hablar un poco sobre el tema de aminoácidos y cómo se manejan en los cultivos de plátano y de banano para tener en cuenta este tema porque de verdad que me puse a buscar en internet sobre eso y es muy poca la información que hay. Entonces por eso quería entregar esa información por medio del canal Sembra Max para todos nuestros seguidores de más de 24 países. Muchas gracias por seguirnos, muy contentos porque ya llegamos a los 5.000 suscriptores en un tiempo muy corto. Y muchos mensajes por el WhatsApp, en la descripción del video también dejo el WhatsApp directo que se comunican conmigo acá en Colombia. Y espero poderles ayudar en lo que más pueda en sus cultivos. Me deben tener paciencia porque a veces me demoro hasta 4 días para responder porque de verdad que yo trato de evacuar todos los correos que me llegan, de responder, de analizar videos porque también recibo fotos, recibo videos y tenemos que estar viajando a visitar otros cultivos. Entonces de pronto si me demoro para escribir, para que me disculpen y me tengan paciencia, pero yo todo, absolutamente todos los correos los respondo. Así me demore, los respondo y si no les respondo vuelvan y me intentan de nuevo que yo en algún momento les puedo responder. Entonces, para que tengan en cuenta eso. Entonces, en este corto video me estaba desviando un poco sobre el tema. Hablamos sobre el tema del estrés de las plantas de plátano y banano y de que las plantas las podemos desestresar con aminoácidos. Eso es algo que tenemos que hacer dentro de los cultivos para que nuestros proyectos tengan un buen rendimiento y una buena fructificación. Entonces, no olviden suscribirse al canal. En la parte de abajo, un botoncito rojo, se suscriben al canal, eso es gratis. Entonces, le dan a la campanita de notificaciones para que se den cuenta en tiempo real cada que estemos subiendo información sobre el tema de plátano y banano. Compartir el video. No olviden suscribirse a la página de Facebook. Nos pueden encontrar en Facebook como SembraMás Group. Ahí subimos semanalmente fotos. Ahí solamente subimos fotos e información de paisajes, de cultivos y demás cosas que tenemos acá en Colombia. Entonces, muchas gracias y hasta un próximo video.